Para ganar un premio como tú Pues me molesta, ya basta Basta Oye, eres bueno Gracias Rayos Mary tiene una ovejita con lana como... ¡Me pide yo se descavenche! Alga marina ¡Langosta termidor! Al menos estoy a salvo dentro de mi mente Al menos estoy a salvo dentro de mi mente ¡Deja de imitarme! ¡Así ganaré un premio! Creo que ya puedes regresar ¡Matricio! ¿Hasta cuándo seguirás con esto? ¡Hasta que tenga tantos premios como tú! ¡Eso está por verse! ¡No es verdad! Soy el campeón saltador de cuerda de fútbol de bikini ¡Yo también! ¡A eso me llamo el rebanador cuadriculador! ¡No tengo ni un solo rascullo! Bueno, algunos ¡Ah, yo también! Al menos muy divertido imitarme, ¿no es cierto? ¿Estás bromeando? ¡Yo hacía esto desde hace mucho antes de imitarte a ti! ¡Es mi turno! Ojalá volviera a ser el Patricio de antes Pero solo quiere ser como yo ¡Hola! Soy Patricio Estrella La estrella de mar más rosada y holgazana de fondo de bikini Y desearía ser yo y no Bob Esponja ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de bueno en ser un perdedor color rosa? ¡Exactamente! Nunca estuve tan cerca de ganar un premio como el instante en que comencé a imitarte a ti ¡Pero Patricio! ¡Patricio no está aquí! ¿Otro trofeo? ¡Genial! ¿Y esta vez por qué es? Por no hacer absolutamente nada durante más tiempo que nadie ¡Patricio! ¡Este trofeo es para ti! ¡Sí, sí! ¿Y qué piensas hacer ahora? ¡Iré a defender mi título! ¿Creen que estaba bromeando? No, en fondo de bikini la excelencia puede hallarse incluso debajo de... ¡No! Gracias.